Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Lejay y como estáis viendo estamos en un nuevo episodio de Corral Island y estamos en el episodio número 8 y antes que nada deciros que mucha... ostras ya se ha bugueado bueno ahora se ha bugueado un poquito pero se le pasará creo, es que cuando salgo... ahora vale, ya se le quita el bugueo bueno lo que iba diciendo, esta serie no es la más apoyada en el canal, lo sé, sé que el juego no ha tenido el apoyo que a mí me hubiese gustado que tuviese en el canal pero bueno, lo voy a seguir subiendo porque es un juego que me gusta, me mola muchísimo, es como Stardew Valley pero en versión bonita y entonces pues me parece bastante guay y yo creo que para la gente que lo quiera ver pues mira, ahí lo tenemos, vale si no te mola esta serie y has entrado al vídeo pues me gustaría que dejaras tu pequeño like y un pequeño comentario por ahí apoyando a lo que viene siendo la serie, vale, si eres uno de los pocos que veis la serie pues me gustaría que los pocos que la vierais pues que dejarais vuestro like, que se dejara notar, se dejara caer por ahí el apoyo y que queréis seguir viendo la serie, vale bueno, si no recordáis más mal, pues en el episodio anterior ya compramos lo que viene siendo las primeras gallinas compramos nuestro primer corral, he estado jugando unos cuantos días, vaya, un par de días he estado jugando para adelantar porque ya estamos en el domingo día 28, último día de mes de primavera de primavera y ahora lo que queremos es empezar el verano, vaya y lo que a mí me gustaría, bueno, he estado ofreciendo cositas, he ido a dar cositas pero bueno, los huevos ahora mismo, pues lo único que podemos hacer es venderlo la caña de azúcar, es verdad que no me acuerdo si aguantaba otra temporada más entonces lo voy a regar por si acaso, pero creo que no, que ya no aguantaba más y lo primero que vamos a hacer, he estado buceando en estos días pero ahora lo primero que vamos a hacer va a ser ir a abrir estos cofrecitos en la herrería y una vez que abramos los cofrecitos vamos a ir a la mina tengo ganas de pasarme el tema de la mina, no lo he querido hacer fuera de cámara yo creo que faltan pocos niveles, la verdad, voy a ser sincero pienso que serán pocos niveles ya lo que queme y tenemos que ahorrar bastante dinero porque ya sabéis que el cambio de temporada y lo que vamos a hacer es invertir en ostras, soy tonto en cosecha, vaya, para que nos den más dineretes y si nos sobra dinero pues compraremos más pollos para que nos sigan dando huevos y no sé si aquí se hace mayonesa, no sé lo que se hace con los huevos, vale pero algo se debería hacer, aparte de la comida que puedas hacer ¿los domingos de verdad está cerrado? lo sentimos, estamos cerrados, increíble los horarios son super... bueno esto es más normal que en el Stardew pero vaya, yo que sé, estaba acostumbrado a los del Stardew pues eso, quería que los domingos estuviese abierto pero no pasa nada no voy a coger esa mosca porque si no vamos a tener el inventario muy lleno y tampoco lo quiero tener muy lleno y eso, solo deciros ostras, ¿y tú qué haces aquí? hay un árbol rosa justo junto a los baños termales ¿tú sabes lo que es? ¿un cerezo tal vez? eh, Chaim es bonito pero me preocupa que los pétalos ataquen el desagüe de mi desagüe mi desagüe ¿me necesitas? hombre yo te desatascaría el desagüe, la verdad pero que quede entre tú y yo, la verdad ostras, gracias vale hemos pillado un escarabajo de la menta ostras tío, es que esto esto hay que donarlo, vale yo creo que lo vamos a ir a donar porque así pues nos liberamos un espacio y a ver si aquí también descubrimos que en el último episodio que esto se podía hacer era como los gusanitos del Stardew así que mira pues está bastante guay vamos a ir a donar esto y ahora ya sí que nos vamos para lo que viene siendo la mina, vale he fallado, soy tontito y venga voy a ir rápidamente al museo y ahora y ahora nos vemos en el museo aquí no tenemos mucha cosa no, no vamos a conseguir nada sin que nos vamos a ir directamente para lo que viene siendo la mina, vale vale, hemos llegado a lo que viene siendo la mina y este tío regalar basura no hombre regalar basura tampoco una mariposa no te va a molar pero bueno yo quería hablar contigo a ver lo que me dices el festival de los cereces en flor de esta ciudad es de otro mundo es en que hay algo mejor que juntarnos y darnos una buena comilona hostia esto se puede cosechar al final llego y tengo todo el inventario lleno increíble venga vamos a entrar ya porque eso tengo ya todo el inventario lleno y no quiero estar con el inventario lleno quiero farmear lo poco que me quede nivel 30 espero que no sean 100 niveles o 5 seguramente que sean 50 ¿no? tiene sentido de que sean 50 la verdad todas estas cositas pues no sé si ahora tirarlas porque esto por ejemplo lo podemos tirar y el compost también lo podemos tirar esto no lo podemos tirar y ahora es que hemos venido con el inventario casi lleno es que eso es dinero y la verdad es que el dinero no merece la pena tirarlo ¿no? vale matamos a ese vamos a matar a este rápidamente y aquí pues lo que estábamos buscando era otro tipo de bichos eh otro tipo de bichos no otro material pasada al hierro ¿vale? porque ya estábamos en cobre es verdad que tengo que mejorar lo que vienen siendo las herramientas no me he preocupado de eso también recordad que estamos en la primavera que tampoco ha pasado una temporada nada más no no es que llevemos mucho jugado pero yo que sé debería de de ir pensando en vale lo matamos este es que ataca vale fácil ¿y esto qué es? ah mira nos da un pelo de araña y ahora lo que toca es picar así que vamos a picar por aquí rápidamente yo creo que de sonido está bastante bien ¿no? el juego yo creo que sí siempre me paso de bajarlo y la verdad es que está guay que en el vídeo se escuche que después veo el vídeo y digo no se escucha nada tío es increíble que metedura de pata ¿sabéis? yo creo que en el último episodio estuvimos en este nivel ¿no? después nos que uy consumir ¿no? después nos tuvimos que ir eso debería de dar carbón ya lo dije que las cajas aquí es que están muy vacías vale vale hay un montón de cobre vamos a cogerlo vamos a ese a ver si tuviésemos suerte y nos tocaron la bajada por aquí vale me gusta me gusta mucho el combate mira este sí que ha dado bastante carbón nos viene bastante bien la verdad bueno muerto y nos toca buscar bajada otra vez no sé si tenemos suerte suelen salir bastante rápido las bajadas no suele atascarte en ningún nivel suele salir donde te empiezas a picar la verdad que eso está bien porque así no te tiras porque en este juego los niveles son súper súper grandes y si te tuvieras que tirar picando todas las piedras pues apaga vámonos vaya te quedaría sin energía la primera de cambio vale pues por aquí no parece que haya nada voy a ver si este saco se rompe sí y no me da nada parecía que me iba a dar carbón pero no se ha desvanecido el carbón por ahí vale tenemos bajada vamos a bajar eso quiero pasarme ya lo que viene siendo la minita y bueno que desbloqueemos otra zona que seguramente que cuando desbloqueemos la otra zona será la que nos traiga el hierro ¿no? así que vamos a ir un poquito más rápido vamos a a dejarnos de tontería y vamos a ir buscando bajadas vale ¿qué hora es? ostras a las 5 de la tarde ¿ya? qué rápido ha pasado el día ¿no? y mañana tenemos cositas que hacer ahora sí que vamos a a coger ascensor ¿no? pero esto es un nivel que se guarda ¿no? es el 35 inventario lleno ¿qué tenemos en el inventario que podemos tirar? mucha basura esta la podemos tirar ¿no? tampoco por una no creo que no vaya a pasar nada esto es compost la verdad es que podría haber dejado el compost y a verme qué hago lo otro el cobre sí que me lo voy a llevar aquí no me voy a entretener mucho solo en picar esto aunque me dé dos golpes el bicho ese me da igual y ya está vámonos vámonos para abajo a ver si podemos llegar al 40 sería lo suyo la verdad pero va a estar complicado va a estar muy complicado vamos a intentar picar rápido y y que nos salga ostia estaba detrás tuya vale muérete ya por favor perfecto no he probado ah que me puedo proteger tú digo no he probado hacer clic derecho en este juego son las 7 de la tarde vale voy a probar el clic derecho un momento no me sirve para nada me ha dado igual ¿no? me ha hecho igual de daño 15 vale a ver con este si me sirve no sirve para nada el clic derecho lamentable ¿no? que ponga un segundo movimiento para nada vale cada vez vemos más niveles un poquito más extraño y me mola que sea así de extraño ya y un poquito diferentes aquí se podría pescar seguro que dan peces un poquito raro vale acabamos con todos estos voy a llevarme esto porque ha venido a dar por saco ¿no? sí por favor céntrate y dale gracias vamos bien de energía vamos a ver si podemos bajar esto es algo importante esto tenemos un montón fragmento maldito este ya lo teníamos pero bueno nunca está de más tener un poco más como podemos volver a casa rápido porque tenemos el teleport ahí en la puerta de la mina entonces vamos a aprovechar hoy va a ser el full mina bueno el día de hoy y ahora haremos otras cositas como por ejemplo bueno ahora empieza nueva temporada ahora hay que hacer cositas en la granja la verdad la veréis he limpiado también un poquito he estado también limpiando porque es verdad que teníamos un montón de cosas por ahí tiradas ¿en qué nivel estamos? 38 venga una bajada más solo necesito necesitamos 2 y esto ¿qué le pasa? que es más duro esa es más dura y gastamos más energía y no sé si hay más probabilidad de que te toque o no vale es que creo que aquí ya vamos a necesitar el pico de de cobre ¿no? empiezo a cansarme vamos a consumir esto y a ver si nos da la bajada por favor por favor la bajada mira que materiales no me quiero entretener mucho porque es tarde ya empiezas a cansarte vale vale cuidado que me canso ¿qué? ¿qué? vale esto por aquí ostras la madera esa no la puedo coger pero no sale el nivel que yo quiero no sale no no hay bajada hoy nada justamente he dicho este juego es más fácil de bajar que el Stardew justamente lo digo justamente no sale una bajada este nivel parece muy chiquitito debería salir a bajada rápido ¿no? que es a cansarte vamos a consumir otro rápido porque yo le doy a cambiar y no no cambia se está haciendo tarde ya lo sé por favor espera bueno eso de que chiquitito el nivel no sé yo dónde lo he visto creo que toda esta gente está enfadada conmigo vámonos 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 déjame salir ah que hay una piedra tú creía que era un bicho vale es que no me acuerdo si era a la una o a las dos en este juego creo que a las dos es igual que en el Stardew pero vámonos por si acaso no hemos podido llegar al nivel 40 no pasa nada nos cogemos el teleport y vamos a la granja vamos a dormir sin ordenar y sin nada porque no sé si es a la una o a las dos la verdad así que a dormir sin más dilación vamos a preparar lo que viene siendo la granjita para el tema de vas a vomitar o no vas a vomitar pero tía no me esté vale vamos a vender todo esto esto no lo podemos vender esto tampoco vale esto lo guardamos esto sí que lo voy a vender la verdad y todo lo demás lo vamos a guardar ya hemos pasado la primera temporada vale porque nunca había pasado temporada aquí en este jueguito así que venga vamos allá supongo que la tienda de Sam no abrirá hasta las 9 de toda forma y esto pues lo vamos a limpiar porque creo que no habrá otra manera de limpiarlo estaría guay que las que el compost ese se quedase bien pero no es así así que no pasa nada vamos a parar todo esto ya lo he regado lo he preparado y ahora iremos para la tienda voy a abrirle a lo que vienen siendo las gallinitas vamos a vender los huevitos también a ver si tienen la comida si tienen huevo tienen comida y tienen huevo hace falta huevos XXL he visto que aquí ah mira está feliz vale ya pero yo quiero tocar a la otra vale por favor puedes tocar a la otra no ha tocado la misma ahora gracias se iba a mosquear y todo a la otra tú te imaginas que se te mosquea una gallina yo que sé vale pues mira ya tenemos un corazón con cada una no sé cuándo te darán lo que viene siendo el huevo XXL como en el Stardew porque hay que donarlo también y también eso que ahí pone cuando las tiene desde cuándo las tiene y todo eso lo hemos estado viendo vamos directamente para la tienda no me acuerdo cuánta cosecha podríamos comprar y no sé qué vamos a tener para cosechar habéis visto que no hemos gastado toda la energía no sé si he recuperado bien la energía hostias ahora hay cositas nuevas por aquí así que ahora se podrán donar cosas nuevas aunque esto es un cosmo habrá bichos nuevos también ostras qué rápido ha huido ese ¿eso es un bicho? no eso es un paja vamos a entrar a la tienda vamos allá vamos a ver lo que tienen de temporada vamos allá tienda a ver mejorar la mochila cuánto cuesta 3.500 pues espérate primero vamos a la tienda y después ya vemos si hay que mejorar la mochila o no vale tenemos semillas de rábano de rabután planta en primavera o verano crece en 10 días requiere baldosas vale tenemos trigo la gardenia el girasol el tomate el maíz el chile arándano carambola semillas de carambola de quibombo semillas de pimiento semillas de melón pero creo que hay un poco de todo ¿no? brote de pitaya crece en 10 días ostras pero 1300 chaval fertilizante y ya está ¿no? ostras hay un montón de cosas habría que hacer un huerto gigante yo creo que todo no lo vamos a poder plantar ¿no? rábanos ya hemos plantado yo no plantaría otra vez rábanos vamos a plantar 5 de trigo que creo que el trigo no será importante ¿no? voy a llevar 10 ¿vale? de gardenia seguramente que sea solo para donar y poco más vamos a plantar 5 girasoles pienso que más de lo mismo que será para plantar para donar y poco más vamos a llevarnos 10 quiero llevarme números redonditos y esto produce calidad regular crece en 10 días y produce cada 4 días produce calidad regular ¿vale? pues de este sí que nos vamos a llevar 10 porque como produce un montón maíz más de lo mismo ¿no? nos llevamos unos 10 chile también crece calidad normal no sé si vamos a tener hueco para plantarlo todo si no pues ya está arándano más de lo mismo 10 es que no voy a tener hueco aquí vaya eh kibombo de este me faltan 3 el kibombo bueno la carambola el kibombo me falta todo eh yo he vendido eso no sé por qué lo he vendido pero lo he vendido yo que sé me falta un hueco más que hago así y me faltan 4 ¿no? si no me confundo 4 por comprar me falta carambola el kibombo el pimiento si me faltan 4 pero bueno este tiene que dar beneficio seguro 100% kibombo cosecha calidad regular llevamos ese y nos faltaría el pimiento y el melón vale pues vamos a plantar rápidamente y ahora venimos hay muchos que se van a quedar y otros que no que habrá que ir cambiándolos pero yo creo que vamos a tener para todo ¿no? bueno hemos quedado en 1900 nada más he comprado un poco de todo porque es que no sé lo que nos van a dar beneficio y lo que no supongo que el melón sí que da beneficio porque ya habéis visto todo lo que cuesta ¿no? vale la gardenia crece en 5 días pues la plantamos ahí el trigo crece en 5 días también 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 esto en 13 días en 13 días vale pues sí lo ponemos aquí mismo 1 2 3 4 5 6 8 9 8 y me faltan 2 van a ser aquí ahora aquí el kibombo este crece regular crece regular crece regular vale este crece y se quita ¿no? pues entonces vamos a plantar 5 1 2 3 4 y 5 y cuando salgan esos pues los plantamos y se acabó esto vuelve a a producir cada 3 vale todos estos ya producen ¿no? menos los girasoles todo lo demás ya produce toda la temporada así que lo vamos a plantar por aquí menos los girasoles que hemos dicho vale aquí el maíz vamos a hacerlo así va a quedar un poco extraño esto aparte no tengo hueco para todo me falta bastante bastante hueco la verdad es que me falta bastante hueco ¿qué hacemos? vamos a comprar el melón ¿no? voy a comprar los 10 de melón y no sé si hacer un par de un par de espantapájaros más y listo ¿sabes? lo que tengo pensado es poner otro espantapájaro fabricación ah, tenemos un espantapájaro corriente pues sí claro ostras qué salto de calidad sí señor esto es otra cosa interactuar claro esto es otra cosa esto es otro temario ¿cuántos huecos no hacen falta? tenemos 10 20 30 35 35 huecos vale vamos a ir poniendo y ya está no sé si ponerle compost a todo así que ahora os veo dentro un ratillo porque esto lo voy a hacer yo aquí a cámara rápida vosotros lo vais a ver en un santemín y a mí pues me va a costar un poquito más vale me va a costar un disgusto aquí gastarme todas las semillas estas pero bueno pues ya está todo regado ha quedado bastante bien decirme si cambiamos los espantapájaros yo creo que no aunque ahora ya lo hacemos bueno en un futuro sí que cambiaré estos tres los quitaré y ya pondré en la siguiente estación que se quite todo y pueda quitar estos y y solo con dos de estos creo que tenemos perfectamente para tener nuestro cultivo ahora mismo vale entonces me acaba de tocar esto llevarlo a la herrería vale y esto también llevarlo a la herrería y no lo abrirá tenemos puntos de maestría que no lo han dado antes y no le hemos hecho caso dominó de roca probabilidad de destruir las rocas circundantes al minar aumentar la probabilidad de hallar geodas probabilidad de hallar el doble de gemas geodas aumentar el precio de venta de todas las gemas probabilidad de obtener recursos inusuales de roca corriente vamos a poner este porque tenemos un 100% y si no lo pone como un 100% pues claramente lo vamos a coger si le doy a la P como se nos ve bueno se nos ve decente se nos ve medio decente una cosa como se fabrica lo que yo me como cualquier semilla de árbol vale claro yo soy el tonto que he plantado la semilla aquí que ya no la puedo recoger a no ser que pique ok pues vamos a dormir porque esto pues ya vamos a dejar haciendo compost o sea si tenemos compost podemos un segundo aquí fabricación podemos hacer esto es fertilizante no mucho pero bueno algo tendremos vamos a ponerlo en el melón lo más rentable es en el melón pienso yo y lo otro más rentable pues lo podríamos poner el tema de la carambola pero no me acuerdo cual es así que bueno vamos a dejarlo en los arándanos ya está así pues ya tenemos algo más vale así que a dormir y venga para la cama yo creo que ahora como estoy planteando los vídeos creo que está quedando un poquito mejor verdad está quedando creo que se queda más llevadero vamos avanzando un poquito más rápido porque antes en un vídeo a lo mejor entraban tres días como mucho y ahora en un vídeo puede entrar yo que sé seis días fácilmente siete así que bueno pues mira hoy tenemos día de lluvia lo primero que deberíamos de hacer es abrir ya estos cofres y quitarnos los del medio que sería lo suyo y ir limpiando un poquito lo que viene siendo la granja para bueno debería de mirar claro pero dinero no tenemos problemas vale vamos a darnos una vuelta una vuelta y si no nos metemos en lo que viene siendo la mina vale ostras esto tiene algo vale están creciendo los primeros plátanos yo no sé si los animales salen con el día de lluvia pienso que no seguramente sea que no pero vaya le abrimos por si quieren salir no le voy a prohibir su libertad así que si ellos quieren salir que salgan y si no quieren salir que no salgan no pasa nada no tenemos problema por eso vale pues vendemos lo que viene siendo los huevos la hierba no porque si que nos hace falta por aquí aquí no pero en este si vale y ordenamos pues voy a esperar a que abra la herrería que supongo que abrirá hoy martes y después nos vemos en la mina y si vemos algún bichejo pues le damos tenemos algo desbloqueado ganadería conceptos básicos has descubierto un libro visita la biblioteca para leerlo vale no se porque ahora ahora ha vuelto la lluvia digo que raro quitar el sonido de la lluvia ostras esto que es no esta abierto vale venga pues vamos a la herrería ahora lo que nos toca aquí tengo que volver otra vez a la granja si o si porque tengo que vender toda la porquería que he cogido la verdad procesar geodas herramientas un segundo cuánto cuesta 2000 2000 todas 2000 vale pues nada pues ahora mismo procesar geodas y tristemente pues eso nada más anillo de agata eso habrá que donarlo y esto también ¿no? portanillo estallado y sandalia de plata supongo que lo tendremos que donar todo así que vamos a salir y vamos a ir a donarlo seguramente ok hemos llegado ya a la mina ahora si que venimos un poquito más vacío más vacío y más vacío tú más vacío y vamos a ver oye yo no he llegado al nivel 35 porque me pone otra vez en el nivel 30 estamos otra vez en el nivel 31 ¿qué ha pasado? ¿no se guarda cada 5 niveles? suponía que sí geoda misteriosa he visto que tengo geodas y no la he abierto nunca y debería de abrirlas voy a bajar rápido yo que sé otra vez no voy a pasar todos estos niveles parmeándolos los voy a pasar un poquito más rápido y voy a intentar que salga la bajada rápido la verdad ahí estamos no voy a coger ni minerales tengo bastantes minerales de toda forma ahora mismo será porque no he activado el ascensor porque soy medio lelo vaya técnico después tendremos que talar árboles para que nos den semillas y poder hacernos más más comida porque sin comida va a estar complicado pasarse eso ahora lo veremos a ver si hay que activar nivel 35 pero aquí no hay que activar nada hay que seguir bajando a lo mejor es que es el final y por eso no te deja guardar y tienes que bajar siempre los 10 niveles no lo sé no tengo ni fucking idea diciendo por decir nada más vale ok y seguimos bajada en cual estamos en el 37 antes hemos quedado atacado en el 38 que ya vamos para allá 38 creo que el juego ahora nos quiere dar todos los niveles seguidos vale creo llegar al 40 ya por porque se guarde al menos yo que sé aquí ya empezaban las rocas estas más duritas bueno en el otro también vale las caudas también deberíamos de ir a abrirlas las estoy acumulando allí me están ocupando hueco tengo curiosidad ya de ver lo que hay en el nivel 40 porque no me han dejado activar habéis visto que cuando he cogido el ascensor tenía 20 25 10 15 5 ¿sabes? era cada 5 niveles no cada 10 niveles como ha pasado ahora vale es que era el final vale vale y lo tienes que bajar del tirón otra pues hemos abierto otra zanita pienso que será de agua por lo que estoy viendo ahora mismo salir sí claro y lo que quiero ah no es esta ya no es esta vamos a ver lo que hay ¿no? eje de agua selecciona un piso vale sí vamos a ver lo que hay ¿no? vemos piedras nuevas con nuevas formas supongo que por aquí habrá hierro pero ahora mismo no lo hemos visto vamos a seguir bajando es lo que nos encontramos bichos que son iguales son un poquito más duros por lo que he visto o son iguales son iguales ¿no? las piedras no nos cuestan más al menos algunas otras sí y ya por curiosidad quiero ver el hierro si hay ahora mismo pues no lo hay este este es hierro mena de plata vale aquí le llaman plata no hierro pero vaya es hierro ah pues mira y lo podemos picar con este pico interesante vamos a quedarnos un poquito más vamos a comer un poquito más y ya echamos el día aquí a ver si podemos bajar aunque sea cinco niveles joder mira que le he dado a cambiar vale le damos un poquito de caña a los bichos los bichos son los mismos no han cambiado nada supongo que más adelante cambiarán y será un poquito más complicado pensaba que esa piedra se iba a romper en dos golpes pero no se rompe en una también y por ahora guay guay ya hemos encontrado la plata en este caso en este juego tenemos nuevas geodas geodas misteriosas y geodas de agua vale como en el estadio cuando teníamos la geoda helada por ejemplo o la geoda de magma pues aquí es de agua las otras son de tierra y geodas normales pues muy bien ya hemos encontrado un poquito de hierro que nos venía bastante bien no lo sé a lo mejor no porque yo no sé si se puede hacer algo especial si nos van a desbloquear algo ahora cuando durmamos por tener hierro no tengo ni idea lo que quiero es bajar un nivel más por eso estoy rompiendo las piedras estas que son más fáciles de romper los bichos siguen haciendo el mismo daño por lo que estáis viendo sin que no no ha cambiado mucho eh cristal rosa eh cuidado eh eso habrá que ir a donarlo seguro venga por favor un nivel más por un nivel más a ver quítate quítate que me está molestando gracias mosquito esto por aquí esto por aquí cuando quieres un nivel más nada más es cuando más te cuesta encontrarlo es cuando no te va a dar nunca la bajada no hay bajada no tenemos bajada voy a tener que comer para bajar tío no quería comer otra vez no vale seguimos rompiendo entonces por aquí mismo las estoy rompiendo ya todas porque ya no creo que me quede ninguna de un golpe esta puede ser de un golpe pero ya todas las demás son de dos golpes y no habéis visto lo rápido que hemos bajado los primeros niveles y lo difícil que está siendo bajar un maldito nivel estoy flipando es que me voy a gastar toda la comida en esto bueno el siguiente día lo vamos a hacer de ostras ay por dios vale tenemos algo de energía ya si veo un poco de plata pues me la llevo la verdad pero claro con mi suerte pues no hay nada de plata es todo basurita y ya está a ver si podemos bajar un nivel y que haya plata mira vamos a bajar porque tenemos algo de energía a ver si hay plata y nos la llevamos lo he dicho la verdad es que como no hacen apenas daño casi nunca te tienes nunca tienes que comer por curarte ¿sabes? pues si siempre comes por cansancio nada más nada no hay nada de plata nos vamos uy creo que estaba en el littlewood y iba a salir directamente ahí pero no 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 aquí no es como el littlewood que que te puede ir en cualquier momento ¿sabes? pues muy guay ya hemos desbloqueado nueva zona de mina hemos entrado en una nueva temporada y la verdad que que bastante bien la verdad que si muy 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 bien me voy a llevar todas las geodas vamos a guardarlo todo vale esto lo voy a dejar ahí porque si que me va a hacer falta voy a coger todas las geodas para mañana que no se me olvide y abrirlas todas ¿sabéis? esto es plata o sea eso hay que dejarlo por ahí pero podemos poner hacer algo de plata ¿no? porque cobre tenemos hecho vamos a poner hacer horno ¿es aquí? vale es aquí soy tonto eh he visto un horno pues ya está ahí lo quería meter eh vale pues ostras esto funciona como las otras máquinas le puedes meter varios ok bastante fan de eso esto lo deberían de implementar en el Stardew porque así no tendrías que hacer tantos horno ¿sabes? con 3 o 4 pues tiene la lo puedes hacer todo vale 3 puntos más de energía sumida a nivel huevo frito hemos aprendido interesante ganadería muy poquito todo muy poquito porque no hemos vendido absolutamente nada solamente 3 tonterías y poco más y receta de cocina desbloqueada huevo al lado soleado hacia arriba huevo frito vaya lo que se llama huevo frito pues eso es lo que hemos hecho y hoy sí que toca regar hoy sí que toca regar tenemos plátanos hay que vender vale pero lo que hay que vender un segundo no me funciona la F como veo las misiones entonces bueno la voy a mirar aquí diario búsqueda esto vale pues la voy a mirar aquí porque no me deja fruta de calidad de bronce de la nave vale pues bronce o sea tienen que salir los plátanos bronce pero podemos vender unos cuantos esto no sé si habrá que donarlo por lo que veo no esto sí que hay que donarlo pues vamos a vender voy a ver cuánto da cada platanito sabéis porque si dan beneficios podemos plantar más árboles y listo hoy no tocamina hoy lo que vamos a hacer es mira las gallinas no se comen el pienso ¿no? se los puse ahí ahí sí que tío así me gusta que no comáis perfecto así no tengo que hacer el silo ni nada es todo una alegría todo ventaja vamos a regar esto ahora lo que no son ventajas es regar este pedazo de huerto que nosotros tenemos pero bueno vosotros lo vais a ver en un salto yo me lo voy a pasar de lujo ok pues ya hemos regado madre mía todo lo que he tenido que regar ha sido increíble y lo que vamos a hacer es donar la el cristal este vamos a donar esto y vamos a abrir todas las geodas ¿vale? quiero ahorrar dinero para mejorar al menos el pico sería lo primero que recompensa tenemos ¿vale? muy bien y también mejorar pues ya lo que viene siendo la regadera y todas esas todas esas tonterías ¿vale? todas las herramientas vaya no no hay secreto ostras ¿esto se podrá mejorar la malla esta? pienso que no creo que no porque no la he visto antes para mejorar así que no no creo que se pueda mejorar eso vamos a abrir todas las geodas que tengo curiosidad de abrir geodas porque en este juego pues habéis visto que las tenía todas ahí acumuladas no sé el por qué nunca me había dado siempre he venido a abrir cofres y podemos completar la misión esa que tenemos en el museo ¿sabéis? ¿esto qué es? un segundo herramientas de actualización ah lo mismo ah vale sí mejorar la herramienta perfecto un día un día para mejorar nada más y hace falta madera aquí no pero los demás hace falta madera no sé si es que me dan otro hacha o te mejoran la que tienes no lo sé vamos a abrir estas que son más especiales todo esto habrá que ir a donarlo claramente porque no nunca he puesto vale ostias voy a tener que dar un par de viajes ahora nos vemos chavales porque voy a tener que dar unos cuantos viajes la verdad nos vemos allí nos vemos aquí nos vemos en todos lados y ya está no pasa nada voy a donarlo porque y estas cositas ahora las podremos vender ¿no? porque si no sirven para nada las podemos vender y así tener un poco de dinerete ¿no? una vez que las he donado buah pero solo tengo dos huecos esperaros voy a ir a la granja y lo solucionamos vale vamos a abrir la que nos queda y he estado pensando durante el camino queda para pensar pues que necesito dinero eso lo primero entonces ¿de qué manera podemos conseguir dinero? pues a lo mejor la más efectiva sería pescando a lo mejor ¿no? ya hemos hemos abierto todo eso no sé cuánto nos dará por cada mineral que nosotros vendamos pero yo pienso que nos dará más dinero de lo que hemos invertido así que sin más de esto vamos a intentar pescar en zonas diferentes siempre pescamos en el mismo sitio vamos a ver cositas nuevas porque como hay nuevo nueva temporada pues habrá cositas nuevas ¿no? y así pues investigamos un poquito y vemos otra zona de lo que viene siendo el mapeado y por último vamos a hacer esto vamos a pescar estamos en qué día en el día lo vamos a dejar en el día 4 de verano o sea hemos avanzado lo que viene siendo bastante por el formato de vídeo que tenemos ahora mismo si no ya os digo habéis avanzado un día así no era era con el otro clic ¿no? ah no saltaba el minijuego directamente ¿no? es que como son tantos juegos tanta manera de pescar tantas mecánicas diferentes bueno algunas mecánicas diferentes otras mecánicas no son diferentes si esto saltaba solo y si no se mueve es que era un objeto o cualquier tontería ¿no? era basura ¿vale? vale pues entonces es bastante fácil hasta que no salte el minijuego pues no no tenemos nada que hacer y está muy bien nos queda poco ya para conseguirlo del museo ese bueno la misión esa que tenemos hostia este va a ser complicadete ¿no? vale son complicados pero no son tan complicados como el Stardew ¿eh? el Stardew es el juego de pesca bueno y ahora es más fácil porque metieron comidas y metieron cosas de esas yo me acuerdo que cuando salió Stardew en 2016 yo no lo conocía pero mucha gente decía que era que cuando era había un juego muy difícil era más complicado que pescar en el Stardew vale vale yo todavía no conocía el Stardew y yo no sabía a lo que se referían pero claro pescar en el Stardew decirme un juego que sea más difícil que pescar en el Stardew ¿vale? yo creo que pocos juegos ¿eh? pero pensar sin comidas ¿vale? sin poder tener comidas sin tener yo que sé mejoras cualquier cosa sería imposible la verdad sería imposible vamos a ir pescando unos cuantos porque los peces también hay que donarlos como en el Stardew vale y eso que que me paro a pensar y digo si he podido pescar todos los peces del Stardew lo que pasa es que ahora hay muchas ayudas están todo el tema de la comida está el tema de que hay mejores cañas y todo las habilidades y todo lo puedes mejorar y entonces quieras que no pues te facilita es que antes creo que antiguamente era imposible en 2016 2017 pesca en el Stardew yo que sé el pez leyenda sabe que es el más complicado tenía que estar muchísimo muchísimo intento y ahora no ahora te metes una comida de más cuatro de pesca más una bonificación de uno de pesca y un anillo que haya o cualquier cosa es muy fácil vale solo nos van a dar este tipo de pez porque si me va a dar siempre el mismo pez nos cogemos y nos vamos la verdad para el mismo tipo de pez nos vamos así nos da algo diferente y si no pues ya está ya sabemos el pezcao que hay aquí y se acabó no pasa nada nos vamos a ir vamos a ir no oh lo he pillado la libélula a tomar por saco chaval solo hay que esperar en realidad ya va a saltar esto no es un pez esto es basura o un folleto de eso no hombre podemos pescar desde aquí vamos a pescar este y a ver si nos da un pescado diferente y si no pues nos vamos vale esto se supone que es un río nos debería de dar algo algo diferente ostras este pez está loco en realidad esta pesca con paciencia se supera no es muy difícil solo con tener un poquito de paciencia y no principalmente tarde pues mira tenemos el pez sol vamos a ver si sale otro diferente y si no pues ya sí que nos vamos es que si son peces diferentes pues ya lo pescamos lo donamos y ya lo tenemos ahí entregado y nos lo quitamos encima de tener que venir otro día a buscarlo mira ahí estoy viendo un bicho nuevo un escarabajo pero creo que se me va a escapar de aquí ya que yo pueda ir hasta allí eh veo otro detrás suerte suerte eso inventario lleno tiro el folleto este hombre vale escarabajo escarabajo soldado seguro que hay que donarlo nos lo llevamos y donamos todo lo que podamos vale era otro pez sol por como se movía estaba todo loco al principio así que si va a ser otro pez sol así que no pasa nada eh venga entramos aquí rápidamente y vamos a jugar este es el último día vale creo que habrá quedado un episodio un poquito más corto de lo habitual hemos donado un montonazo de cosas y lo siguiente no sabemos lo que nos van a dar vale pues ya está ya tenemos un montón de cosas más por ahí por el por el museo 5 cosas más hemos donado aquí tenemos el contador y nos quedan 12 nada más bueno 12 ampliación del museo o sea ahora no me salta las misiones en la F que lo tenía yo ahí todo bien calificación hostia hay que mirar lo de la calificación esta mejora la calidad del océano al limpiar la basura completar la colección del museo patrimonio revitaliza la isla al completar las ofrendas para la diosa en el templo o sea vamos bastante bien pienso yo y mira todo eso hasta que no lo tengamos todo completo pues no pondrá doble S y ya está pues vamos a vender peces vamos a vender cositas de esta ¿no? agata de fuego es una geoda esto es mármol es otra geoda esto habría que vender una y otra no lo quedamos por si acaso pues interesante en un futuro que no lo sé pienso que no no será interesante pero bueno no lo quedamos y esto sí que no lo vamos a guardar esto lo voy a poner a hacer porque tarda un montón ah vale necesitamos 5 ¿no? vale tarda un montón así que lo dejamos haciéndose y ya los tenemos por ahí vamos a poner la basura esta a hacer por aquí vale es con este click y el compost pues va aquí la verdad esto de ahorita lo tenemos donado ordenar cofre y limpiamos un poco lo que vienen siendo los cofres también que tenerlo todo lleno pues tampoco me gusta vamos a dormir y vemos lo que viene siendo la granjita desde arriba para que la veáis mejor y a ver lo que ganamos a ver si da beneficio lo que es vender la minería ¿sabes? ostras sí que merece bastante la pena creo que por nosotros abrirla nos daban cobraban 25 y por un cristal rosa nos están dando 176 ya con esto ha recuperado un montón así que mira nosotros teníamos 900 puede ser cuando hemos empezado a abrir geodas y mira solo lo que nos ha fabricado nos ha dado la geodas ha sido 1164 totalmente rentable quiero comprar más gallina para que nos vayan dando más huevos y en vez de 90 conseguir 180 todos los días y así las gallinas se van a pagar solas y siempre en un futuro serán serán beneficios siempre la agricultura bueno hemos vendido un plátano que se vende bueno se vende a las 54 no está mal tampoco totalmente es para es para pagar lo que viene siendo el árbol ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿se llevan los plátanos? ¿sentiste un extraño escalofrío anoche? creo que se ha llevado los plátanos ¿no? ¿de aquí del cofre? ¿dónde dejé yo los plátanos? no lo sé ah no los vendí o sea la ha cogido de aquí ¿no? y entonces no nos dan el beneficio ¿no? supongo bueno no pasa nada vamos a ver lo que viene siendo la granjita desde arriba para la que veáis que lo veáis un poco como ha ido como está avanzando y como veis pues ya estamos ahí casi casi terminando la serie capa bueno lo dicho espero que os esté gustando la serie la verdad me gustaría que la gente que estéis viendo la serie y eso pues que dejaréis un apoyo que si te has enganchado ahora a la serie pues te animo a verla desde el principio y también pues si no estás suscrito y todo eso pues te animo a que es totalmente gratuito y si dejas un like y un comentario pues agradece muchísimo a mí me ayuda muchísimo también es totalmente gratuito todo y la verdad que a mí pues me sigue motivando a seguir subiendo vídeos nunca hemos pescado en ese lago y deberíamos de pescar en algún momento para ver a ver lo que saliese de ahí ¿no? así que lo dicho muchas muchas gracias abajo en la descripción tenéis todos los links tanto de twitter como de discord para enteraros de todos los vídeos y directos y también tenéis abajo el link de los directos por si os queréis pasar ¿vale? así que sin más dilación hasta la próxima chao chao